Marjuri Miranda salió de su natal León en Nicaragua desde hace aproximadamente un año. A sus 19 años de edad llegó a España con su familia y al analizar la situación económica decidió emprender un negocio de regalos personalizados a larga distancia en Nicaragua y ahora emplea a tres personas en su ciudad natal. El estar fuera de mi país, el primer año que estoy fuera de mi país, celebré las fechas navideñas fuera de mi tierra y creo que todas esas emociones que estaba sintiendo fueron lo que me dieron la fuerza de poder dar el primer paso y decir pues sí, voy a emprender y fue así como surgió Magic GIF, que es una tienda de regalos. Marjuri asegura que su idea de negocio también ha sido un escape para sobrellevar la muerte de su padre, quien falleció en Nicaragua hace un año y medio de COVID-19. Asegura que haber dejado Nicaragua ha sido muy difícil para ella, pero dice estar satisfecha por la oportunidad que tiene de emplear a otros jóvenes en su país. Ser fuente de bendición para los jóvenes de mi país, porque no quería que ellos tuvieran como la necesidad, igual que yo, de emigrar a otro lado. Entonces creo que así surgió la necesidad de poder emprender algo, no solo para beneficiarme yo, sino también para poder ser un canal para los jóvenes de mi país. El sueño de esta migrante nicaragüense a largo plazo es contar con un propio local, ya que actualmente ofrecen sus productos en línea, emplear a otras personas y en algún momento poder regresar al país con una mejor estabilidad económica que le permita permanecer en Nicaragua. Yelkis Carrión, VozTV